En la apertura 2017 de la Liga MX, se dieron algunos cambios en América que no gustaron mucho a la afición azul crema, en especial hay uno del que aún muestran enojo, pues en el torneo de la llegada de Miguel Herrera, se dio la salida de Brian Lozano a Santos Laguna y en su lugar llegó Carlos Zorrantia. Brian Lozano, futbolista de Santos Laguna, es uno de los mejores jugadores de la Liga MX del momento, por lo que los americanistas suelen recordar con enojo que Miguel Herrera lo dejó ir. Sin embargo, el reportero cercano a las águilas reveló en redes sociales que el préstamo del huevo Lozano ya estaba pactado desde antes que él llegara, y que no pudo hacer nada y en su lugar le dieron a elegir un jugador de Santos para que llegara a préstamo. El piojo no quería que se fuera a Lozano, él mismo me lo dijo, pero la negociación estaba hecha con Santos Laguna antes de que él llegara, le dieron una lista para que él recibiera un préstamo a cambio, había puro sub 20 y Orrantia, tomó el que mínimo había jugado en la Liga MX, reveló el reportero. En ese torneo a la América llegaron jugadores como Mateus Uribe, Guido Rodríguez, Carlos Vargas, Pedro Arce y Carlos Orrantia, mientras que jugadores como Brian Lozano, Michael Arroyo, Javier Güemes y otros más fueron baja en ese torneo. Y en otro tema, durante una entrevista concedida para Marca Claro, el mediocampista de Santos Laguna, Fernando Gorriarán, manifestó que todavía mantiene el sueño de poder ser campeón del clausura 2020. Tras ser eliminado en el semestre pasado ante Rayados de Monterrey, salir campeón es un sueño que tengo desde que llegué, creo que es un objetivo colectivo también e individual más que nada, ojalá que podamos cumplirlo lo antes posible, para darle una alegría a la gente que se lo merece. Me vi campeón en el torneo anterior que tuvimos esa desgracia, pero creo que en ese torneo vamos a darle una alegría a la gente, reconoció el uruguayo. Además confesó que pudo haber jugado en el fútbol europeo, pero decidió dejar esa opción para más adelante su carrera siendo tan joven, y optó por llegar a Santos Laguna para aprender más cosas del fútbol. Quedarme en Santos Laguna fue la mejor decisión que pude haber tomado, mencionó el uruguayo.